Presentamos, Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el Presidente Jorge Luis Rivero Larios Magisterio del Cesar y de Valledupar reciban un cordial saludo de parte de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Y de su Presidente Jorge Luis Rivero Larios Queremos saludar y darle la bienvenida a todos los compañeros y compañeras en el inicio del año escolar 2020 Decirles que la mejor educación parte de la cabeza, se hace con el corazón y se defiende con la lucha en las calles Pues bien, en el marco de las tareas del Comando Nacional de Pago En el cual participa FECODE y Aducesar Queremos reafirmar la invitación a todo el Magisterio del Cesar a participar activamente y decididamente El cacerolazo que se realizará este 21 de enero en Valledupar lo haremos en la Gobernación E invitamos a que en los demás municipios se realice el cacerolazo de acuerdo a sus condiciones Para exigirle al Gobierno a que se siente a negociar con el Comité Nacional de Pago En la Igual manera, exigiéndole el respeto por la vida de los líderes sociales y sindicales La reivindicación de la Escuela como territorio de paz Y el cumplimiento cabal de los acuerdos Por otro lado, el Comité Ejecutivo de FECODE ha convocado a plenario de juntas de los sindicatos filiales Este próximo 28 y 29 de enero del año en curso Los objetivos son los siguientes Primero, analizar la coyuntura política, sus contextos y los nuevos escenarios Segundo, balance y evaluación de la fase de implementación y cumplimiento de los acuerdos firmados con el Gobierno Nacional Tercero, dinámicas y estrategias a organizar para nuestra vinculación a la movilización social del pueblo colombiano Activada desde el pasado 21 de noviembre Cuarto, construcción colectiva del Plan de Trabajo y de Acción de FECODE para este año 2020 Quinto, participar en el Encuentro Nacional de Organizaciones Sindicales y Populares Convocado por el Comité Nacional de Paro para este 30 y 31 de enero Por lo anterior, invitamos a todo el Magisterio a participar este 21 del cacerolazo Que se llevará a cabo en las principales ciudades del país a las 5 de la tarde Otra información importante es el pago de la sanción por mora Producto de los acuerdos firmados entre FECODE y el Ministerio el año anterior Se emitieron test por un valor de 1.000.000.000 de pesos para el pago de la sanción por mora en el trámite de las 60 días parciales y definitivas Estos 3 ya fueron monetizados de los cuales 440.000.000.000.000 y ha ingresado a la Ruas Previsora quedan pendientes 660.000 millones. Se comenzó el pago del primer bloque con los 440.000 millones, es decir, para aquellos que se les causó hasta el 15 de mayo del 2019. Y vendrá un segundo pago, lo que incluye lo causado hasta el 31 de diciembre del 2019, es decir, se resolverá con los restantes 660.000 millones de pesos. Como a Dulcesar y Pecó estaremos atentos a que a los maestros que le adeudan esos estipendios se les cancelen. Por último, decirles que el ingreso de los estudiantes es este 27 de enero, tanto en el Ente Territorial Cesar como en el municipio de Valledupar. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. A Dulcesar, vela por la defensa de los docentes. He aquí la opinión de los docentes del Departamento del Cesar. A toda la vasta audiencia de este programa, de la emisora Guatapurí, estamos pues con el corazón de duelo. Francisco Turizo fue uno de los impulsores de la creación, de la gestación y del crecimiento de nuestra cooperativa. Creyó fervientemente en que el cooperativismo es una de las formas de asociación que tienen las personas que sufren todo el golpe del capitalismo y que por lo tanto es una forma asociativa que ayuda al fortalecimiento y al crecimiento de las clases menos favorecidas. En ese sentido, pues, nos acogemos a las invitaciones que ya se están dando a través de redes sociales y medios de comunicación para acompañar las honras fúnebres de nuestro querido amigo Francisco Turizo Jiménez. Invitamos a todos los que les sea posible acompañar sus exequias que será el día lunes a las 4 de la tarde en el municipio de Agustín Codazzi. Acompañar, a rodear a sus familias, a sus amigos. Es un golpe duro para el magisterio en general del municipio de Codazzi, del departamento del Cesar. Entonces, pues, estamos, como dicen algunas personas con el corazón pequeñito por este duro golpe que recibimos en el caso particular. Fui alumno de este exenso docente del área de Humanidades. Fui su estudiante en clases de inglés, en clases de francés. Y Francisco Turizo era un hombre que tenía mucha creatividad, mucha creación. Era un hombre que escribió varios textos de poesía, le gustaba mucho la música, componía también. Era un hombre muy completo. Y era una persona que prácticamente todos los que lo conocían, pues, sentían mucho afecto por él. Entonces, invitamos nuevamente a que acompañemos a sus familiares, a sus amigos en este duro momento. Por otra parte, estamos invitando a todo el magisterio también del departamento del Cesar, en especial al magisterio de IUPAR y todas aquellas personas que conocieron también a nuestro gestor, nuestro fundador de la cooperativa COTEC, cooperativa del servicio del magisterio del Cesar, para que nos acompañen en la conmemoración del noveno aniversario de su fallecimiento. Vamos a tener un acto de exaltación y de reconocimiento de su obra este domingo 26, a las 9 de la mañana, en la nueva sede de nuestra organización, diagonal a du Cesar, en la calle 16A19A08. A partir de las 9 de la mañana vamos a hacer un acto conmemorativo a la memoria y obra de nuestro querido Raúl Antonio Arroyave Arango. Entonces, estamos acá fundamentalmente invitándolos para eso. Es un acto que se enmarca dentro de la conmemoración de los 25 años de la creación de la cooperativa. Es el segundo acto que vamos a realizar todo este año. Vamos a estar haciendo eventos conmemorativos a nuestra creación. Y pues invitamos a todos aquellos que conocieron en vida a Raúl Arroyave para que se vinculen a este acto. Como repito, el domingo 26 a las 9 de la mañana, en las nuevas oficinas de Cogotec, diagonal a du Cesar. A du Cesar, vela por la defensa de los docentes. Les presentamos a nuestro invitado especial. Buenos días, amigo Marmolejo, y un saludo muy cordial para toda la audiencia de du Cesar. Somos todos. ¿Qué espera el año 2020, profesor, en materia sindical? Bueno, yo creo que el compañero Elías ya dio más o menos una síntesis de lo que se viene. Este va a ser un año de grandes batallas, indudablemente. Y el llamado al magisterio del Cesar y de Vallecupal y de toda Colombia es que nos aprestemos a librar esas batallas. Hay batallas que uno no las impone. No, por el contrario, son batallas que se nos imponen desde el alto gobierno y no toca otra alternativa, no toca otra salida, sino que, obviamente, asumirlas como tal. En defensa, obviamente, de la cuestión pensional, del régimen laboral y de todos los derechos sagrados de los trabajadores colombianos y, por obvias razones, de la soberanía del país. Y, bueno, ya que he escuchado varias intervenciones y tocándolo del compañero que recién se nos va, Francisco José Turizo Jiménez, no queda más sino que decir dos o tres cosas frente a las cosas que ya se han planteado. Lo primero es que a Ducesar lamenta profundamente la partida de Francisco Turizo. Pero la lamenta también, tribuna magisterial, la organización, digamos, de la tendencia de Herías y de Raúl Arroyave en el magisterio, porque fue uno de sus mejores militantes. O sea, se nos va a nosotros un guerrero, pero un guerrero de los buenos, de los excelentes guerreros. Fue presidente de la seccional de Ducesar durante 28 años, exactamente. Pero también estuvo en ACPES y al lado de Raúl Arroyave, a quien hacía referencia el compañero Javier, y que los maestros conocen, al lado de Raúl Arroyave, libró batallas por la unidad del magisterio y por la defensa de la educación pública. Además de escritor, de poeta, era un gran defensor de los intereses de los habitantes de Codasi y obviamente de su gremio, el magisterio. Laboró en el Colegio Nacional de Ustín Codasi, laboró en la institución educativa Luis Giraldo de Casacará, laboró en el cooperativo El Buen Pastor de Codasi, y laboró también en la institución educativa la concentración Francisco de Pábala Santander en Codasi. Digamos que casi toda su vida la dedicó a la enseñanza y a la formación, no solamente de estudiantes, sino incluso de maestros. Fue profesor, fue maestro de maestros, fue formador de maestros, y al lado de Raúl y al lado de esta corriente de una magisterial, y obviamente en la dirección de Ducesar, digamos siempre se preocupó por la formación de los docentes, y con él hicimos un trabajo excelente en el CID, en el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes del Departamento del Cesar, cuando hicimos unos cursos también de actualización y profesionalización docente. Con él libramos grandes batallas. Yo creo que se nos va un gran compañero, un gran amigo, es de lamentar. Pues sí, hace rato venía con dolencias, hace rato venía padeciendo de una enfermedad de esas graves, pero la venció en varias oportunidades. En varias oportunidades se enfrentó a eso que se lo lleva hoy, y le enfrentó y se la ganó, pero finalmente se nos va, y se nos va un gran amigo, repito, un gran docente, un gran maestro, alguien que nunca escatimó ningún esfuerzo para juntar, para unir a los maestros. Eso fue el compañero Francisco José Turizo, que nos vino a nosotros desde Cascajal, él nace en Cascajal el 4 de octubre de 1951, y se forma, se hace profesor, y se viene al Departamento del Cesar, en los inicios precisamente del Departamento. Se nos va un gran hombre, un hombre amante de la literatura, del buen decir, del buen hablar, y amante también del vallenato clásico. Un hombre que incluso hacía reseñas sobre algunas canciones, un gran admirador de Calixto Ochoa, a quien hizo varios escritos y varias referencias, un gran escritor, un gran poeta, un gran amigo, se nos va, y no queda sino invitar a los maestros, a los que tengan la posibilidad, a los que quieran acompañarnos. Él está hoy, ahora mismo, en la Clínica Arenas, ahí nos los van a entregar, no va a tener velación aquí, en Valle del Par, él de aquí sale directo para el municipio de Codazzi, donde prestó sus servicios de toda la vida, como docente, y aspiramos a que nos lleguen muchos docentes aquí, a la Clínica Arenas, a darle la despedida, y los que nos quieran acompañar en el día de mañana, ya el compañero Javier lo dijo, mañana lunes a las 4 de la tarde, será su sepedio en el municipio de Ayupar, quedan invitados todos los docentes, sus amigos, porque tuvo amigos por fuera del magisterio también, a muchos profesionales que hoy, hoy obtentan su título como tal, a muchos profesionales que ayudó en su formación, tanto profesional como humana, entonces están los compañeros invitados, pues para que nos acompañen, en este momento gustuoso, en este momento en que nos toca darle la partida, la despedida a un gran amigo, a un gran maestro, a un gran compañero. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, cordial invitación para una nueva oportunidad, gracias por la atención. Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.